Un micro abierto deja en evidencia a Ana Rosa Quintana por lo que se oye decir de Rocío Carrasco. El programa de Ana Rosa Quintana ha alterado la escaleta por abordar el bombazo de Rocío Carrasco y conocer las reacciones de su entorno. El programa de Ana Rosa Quintana se ha hecho eco, como no podía ser de otra manera, del bombazo que se anunció este martes por la tarde en Sálvame Tomate. Con la serie documental de Rocío Carrasco en la que rompe 25 años de silencio para reconstruir su vida. Rocío contra la verdad para seguir viva. Así se titula un documental que promete ser un tsunami televisivo. Por ello el programa matinal de Telecinco ha tenido incluso que alterar su escaleta y adelantar antes de lo que se suele ser habitual sección del club social. Todo para abordar en profundidad este auténtico terremoto para la crónica social. Y por supuesto para pulsar las primeras reacciones que ha supuesto todo esto en el entorno. Rocío Flores, Antonio David Flores, Amador Moedano o también Ortega Cano. Mientras tanto los tertulianos del programa vertían sus opiniones y se producían un choque entre Alessandro Lecchio y Viviana Fernández, que lanzaba un dardo a Antonio David por su reacción a la docu-serie. Lo de Antonio David es mucho decir. Decir el que cuando le han pagado por esto es tenerlo muy gordos. Sentenciaba. A la niña la va a destrozar. A continuación Ana Rosa también se mojaba en pleno y lo hacía en un modo sentenciador en solo una frase. Solo tenemos realmente una versión, ni siquiera la de la niña. Estoy deseando ver su versión. A lo mejor tendría que haberselo contado a los hijos antes de contarlo a los demás. Ha dicho Quintana. Más tarde conectaban en directo con la reportera que se encontraba a las puertas del hotel madrileño donde se aloja el ex marido de Rocío Carrasco. Y mientras la periodista decía y hacía la crónica, un micro abierto delataba a Ana Rosa. A la niña la va a destrozar. Se llegaba a escuchar, lo que deja a las claras que Ana Rosa no ve con muy buenos ojos este movimiento de Rocío Carrasco. Y que piensa en las consecuencias que va a tener para Flores. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.